Sí, San Carlos en realidad hace rato que viene con este trabajo, se sumaron al trabajo nuestro y ya hay, tenemos que llevar 6 o 7 colectas ya hechas acá en San Carlos. ¿Se realiza en cada un tiempo determinado, cada 6 meses, cada 8 meses o en realidad es cuando surge la convocatoria de algún tipo de institución como en este caso la escuela? No, se hace según la gente que nos invita, venimos y trabajamos, pero acá en San Carlos lo que hay es un grupo que está trabajando, que está conectado, entonces acá sí lo estamos haciendo con tiempos. Por eso largamos esta colecta hoy, para que en el año tengan tiempo de hacer 2 colectas más bien espaciadas, cosa que el que quiera volver a donar que pueda donar. Vamos a recordar algunas cuestiones que son básicas, pero que tal vez la gente de una campaña a otra no la recuerda. ¿Cada cuánto tiempo se puede donar sangre a aquellos que les gusta o que quieren participar de todas las colectas que se hacen en nuestra ciudad? Sí, se puede donar sangre a los 2 meses de haber donado. Si la siguiente vez no puede ser a los 2 meses, tiene que dejar que pase 3 a 4 meses. La mujer puede donar 4 veces al año y el varón 5 veces. Igualmente, lo que nosotros decimos siempre es que con que donen 2 veces al año es suficiente. Si todo el mundo diera 2 veces al año sangre, a nadie se le pediría en ningún lugar. Edades, por ejemplo, en el día de hoy ha comenzado la campaña, ahora está arrancando, pasadita a las 10 de la mañana y van a estar hasta la hora 14. Entonces, ¿edades que pueden acercarse? La edad para donar es de 18 a 65 años. Hay que venir con documentos y presentarse para anotarse. Pero, hoy estamos trabajando en la escuela, desde los 16 años ya se puede donar. El inconveniente es que tiene que venir con un tutor que firme la autorización delante del médico y lo que nosotros le pedimos es que ese tutor no se vaya, que se quede acompañando al chico que dona. Teniendo en cuenta que estamos a mitad de mañana, la gente puede venir, digamos, ya habiendo hecho un desayuno, el que venga, digamos, cerca de las 2 de la tarde, ¿tiene que almorzar primero? ¿Puede, no puede? ¿Tiene que comer algo liviano? Sí, primero tienen que venir con un desayuno previo, eso es lo ideal. Y ya pasadas las 12, conviene que vengan con una comida, con la comida del mediodía, así que no sea tan pesada, una comida liviana, de cualquier forma, nosotros acá le hacemos un control. Así que si come algo medio pesadito, nosotros le decimos si puede o no donar. Claro. Ustedes sabemos que en este caso, antes de que la persona done sangre, se le hacen una serie de preguntas, la persona tiene que avalar esta situación, pero le va perdiendo un poco de miedo, ¿no? Yo creo que la gente antes tenía un poco más de temor de donar sangre, o decían, bueno, ¿cuánto me van a sacar? Hoy en día ya, digamos, con la información, con la cantidad de campañas que se llevan realizadas aquí en nuestra ciudad, la gente, digamos, un poco como que acompaña más, ¿no? Sí, el gran tabú que hubo siempre es la desinformación de la donación. ¿Qué pasa? En lugares como San Carlos, que no hay donde donar sangre, quizás el sanatorio que te pide una o dos por año, por mes, al no existir la posibilidad de donar, la gente no sabe lo que es donar sangre. Nosotros, al acercarnos con las campañas, van aprendiendo, y le van perdiendo el miedo. Se dan cuenta que no es nada raro, es un pinchazo nomás, que después pueden seguir su actividad si ellos quieren. Entonces, eso la gente lo va aprendiendo y cada vez se va haciendo donante. ¿Hay algún tipo de sangre? Sabemos que hay alguno que es tal vez más masivo, que la gente, digamos, es el que menos cuesta conseguir y otros que no. En el caso de la gente que tal vez tiene estos factores que son los más difíciles de conseguir, ¿se les hace tal vez alguna lista o algún apunte como para decir, bueno, esta persona tal vez si está dispuesta a donar sangre y cuando son casos, digamos, puntuales en que no se consigue llamarla, ¿eso también se tiene en cuenta? ¿O cada uno es donante voluntario independientemente del grupo y factor? No, nosotros cuando sacamos sangre no preguntamos del grupo. O sea, yo les pregunto al grupo para tener una idea, pero no por sacarlo o no a esa unidad de sangre. De cualquier manera, lo que nosotros decimos, hay que ser donante voluntario. Si todos fueran donantes voluntarios, los que pueden donar, el grupo RH negativo no es difícil, porque un alto porcentaje lo tiene, más o menos el 15% de la población tiene cero negativo. Y nosotros necesitamos que el 5% done sangre para que a nadie se le pida. Fíjate que 10% más. Si todos donaran en forma voluntaria, también el cero negativo estaría en existencia. Lo que pedimos es esto, que donen sangre. Donando sangre, siempre va a haber sangre disponible y nadie va a necesitar pedirte cuando un familiar se interna. Bien, la última. La colecta de hoy se saquía en la Escuela 213. Después, ¿dónde va, digamos, esta sangre? Nosotros la repartimos en los tres hospitales de Santa Fe. El Cuyen, el Niño y el Iturraspe. De cualquier manera, nosotros siempre donde vamos, dejamos los contactos nuestros, el mío y de mi compañera Magda. Y si hay algún problema con un pedido de sangre en Santa Fe o en algún otro lugar, nosotros tratamos de interceder para que, si es, por ejemplo, en la parte privada, o para que sea menos pedido o para que sea más cómodo el envío de sangre o la ida de los donantes. ¡Gracias!